Hemos salido con el único objetivo de que las autoridades nos den el oído a nuestro petición que siempre nos venía diciendo que ya es hora de que nos reactiven en nuestras labores. Ya estamos cuatro meses sin poder trabajar, entonces creo que ya es hora. Ya hemos presentado todos nuestros protocolos, todo lo que ellos nos han solicitado. Se les ha presentado, estamos listos nosotros para operar. No tenemos ninguna respuesta, no hay sentido por el cual ellos no nos dan reinicio de labores. Lo que pedimos también es que controlen la informalidad, que la gente viene, a Machala están cobrando 25 dólares. A nosotros nunca nos dejan subir ni siquiera 50 centavos. Ellos cobran 25 dólares a Machala, 30 a Guayaquil, 30 a Loja, 50, 60 dólares a Quito. Entonces, ¿qué pasa, autoridades? Eso es lo que pedimos nada más con este plantón pacífico que estamos aquí. Si es que la ilegalidad trabaja, ¿por qué nosotros no somos legales? Estamos con todos los protocolos de bioseguridad. Entonces queremos saber qué esperan las autoridades. O sea, ya el terminal de Machala, Santa Rosa, Guaquillas, todos están abiertos en amarillo. Solo falta el de Cuenca. Ya nos viven anunciando que nos van a activar, nos van a activar, pero no sé qué pasa. O sea, el COE, ¿qué tiene a favor de los ilegales? O sea, queremos saber qué pasa, porque en las de México siguen saliendo lo que es a Guayaquil. Si los buses a Guayaquil no están permitidos, ¿por qué las buses están permitidas? O sea, no solo a nuestro corredor, Girón-Pasac, sino Cuenca-Guayaquil también, o sea, a todo lado. En este momento le hacemos el pedido al COE provincial que se nos incorpore a nuestras labores para poder subsistir y abastecer las necesidades de nuestros socios, conductores, controladores. Y porque detrás de cada conductor, cada socio, cada controlador, existe una familia detrás. Hoy estamos dando a conocer al COE provincial las necesidades que tenemos los transportistas de la provincia de la SUEI que nos incorpore a nuestras labores, nada más. Y no tenemos hasta el momento un día exacto en el cual nos digan cuándo vamos a empezar a laborar desde la ciudad de Cuenca a distintas partes del país. Ya que los terminales de origen y destino se encuentran aptos, están listos. El terminal de la ciudad de Cuenca está listo y apto para recibir a los clientes pasajeros igual a las unidades para embarque y desembarque. Nosotros hemos hablado con el director de la ANT, quien nos dio la facilidad para presentar toda la documentación. Ya está presentada la documentación al COE provincial en la cual son los elementos de vida de seguridad que cada unidad necesita. Las pruebas del COVID-19 a todos los conductores, controladores y socios también que vayan a conducir las unidades. También tenemos el otro pedido a nuestro ministro de Finanzas, al presidente de la República, quien nos ofreció en algunas ruedas de prensa, que nos va a apoyar no solo a los transportistas, sino a la comunidad en general, con la banca, con el crédito. Ya que para nosotros y para todos es bien duro sin laborar y tener que cancelar las deudas de los créditos mes a mes. Y ahí estamos atrasados tres, cuatro letras, pero todavía no sabemos hasta cuándo seguiremos con este atraso a la banca. ¡Suscríbete al canal!